Gracias. Está también con nosotros el presidente municipal de Renillo, el licenciado Saúl González. Se encuentra también con nosotros el doctor Rubén Lina Raffetón, quien es el secretario general de la universidad. Está también con nosotros el doctor Ángel Román, coordinador de vinculación de la universidad. Se encuentra también con nosotros el doctor Martílde Jesús Canizales, quien es el director de la unidad académica de historia. Y la doctora Juana Elizabeth Salas, directora y consagre de la universidad de historia. Y bueno, les agradecemos su presencia. Voy a dar una pequeña reseña de qué estamos haciendo hoy aquí. Queremos darles a conocer una primera actividad que estamos realizando en el municipio de Renillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, con la Universidad Autónoma de Zacatecas. En este caso, en específico, con la unidad académica de historia, en donde estamos trabajando en convenios de colaboración para realizar estas actividades. Y en este caso, presentamos a ustedes el programa del primer coloquio de historia del arte en Fresnillo, que bueno, se habían realizado algunas actividades de buscarse una historia, pero propiamente de la historia del arte no. Y hemos invitado a un grupo de investigadores de pasar con él, doctores en historia, doctores en literatura, en música, para hablar de toda la riqueza artística, arquitectónica, del patrimonio que tiene Fresnillo. Como saben, Fresnillo es una de grandes creadores. Tenemos, además, uno de los edificios del clásico mexicano más emblemático del país, que es el Agua José 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 de Echeverría. En fin, pero no solo estamos trabajando, propiciando la investigación histórica, artística, también estamos invitando a los nuevos investigadores, a los jóvenes que están estudiando, rescatando la historia del mineral. Y bueno, es un gusto para nosotros hacer esta presentación. Si me lo permiten, le voy a dar el uso de la voz al doctor Machines Sucanizales, para que también nos hable de este trabajo que estamos haciendo en colaboración. Muchas gracias, con muy buenos días tengan todos ustedes. Pues la Unidad Académica de Historia, encantada de colaborar con el Ayuntamiento de Fresnillo, en esta organización del primer coloquio de la Historia del Arte de Fresnillo. Ustedes podrán ver en el programa, está nutrido de diferentes temáticas desde la época prehispánica, pasando por los diferentes edificios emblemáticos en el municipio de Fresnillo, pero también no podemos dejar de lado todos los elementos que identifican a Fresnillo como un productor de arte universal. La música, la literatura, la pintura, son temas que van a estar presentes en este primer coloquio. Y también no se van a dejar de lado las expresiones populares, el arte popular, que estamos entonces empleando una acepción de arte de forma muy antropológica, no solamente centrada en las actividades artísticas, sino en todas las manifestaciones, en toda la extensión de la palabra, de la cultura fresnillense. Considero que es una muy buena oportunidad para que propios y extraños reconozcamos estos valores artísticos que dotan de identidad a los fresnillenses, pero que nos orgullecen como sacatecanos y que incluso son valores también universales del arte de todo el mundo. Esperamos que sigan esta serie de actividades, tanto el coloquio como las actividades que ya se vendrán anunciando y que se quedarán plasmadas en este convenio de colaboración entre la universidad a través de la Unidad Académica de Historia y el Ayuntamiento de Fresno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, quiero pedirle al presidente municipal, el licenciado Saúl Morreal, que le diga un mensaje. Muchas gracias, muy buenos días, agradecer la compañía de retorno, muchas gracias. La verdad, cuando firmamos el convenio con la Universidad Autónoma de Zacatecas, le pedí a todas las personas desde deporte, cultura, que sobre todo nos metiéramos, nos aplicáramos para aprovechar toda la experiencia, aprovechar toda la capacidad que tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas para que Fresnillo se haga presidente. Y hoy, en este primer coloquio de historia y arte de Fresnillo, es muy importante, porque hemos tenido artistas como Manuel M. Ponce, como Francisco Goyer, y que esta difusión, esta investigación, este análisis de la historia de Fresnillo va a ser muy, muy importante para todos Zacatecas, para México, que yo agradezco, reconozco a la Unidad Académica de Historia, a la rectoría, a toda la universidad en pleno, esta voluntad y esta disposición para llevar a cabo este tipo de actividades. Nosotros estamos trabajando fuerte para que en Fresnillo se difunda más la cultura, que se siente un precedente en materia cultural, como lo estamos haciendo en materia deportiva, y que esto, por supuesto que también es parte de la prevención del delito, es parte de la invitación y sobre todo de cómo resaltar nuestro municipio. Hoy, yo celebro que este primer coloquio invito a los medios de comunicación que nos ayuden con la difusión, que esta importancia, este evento, sea un éxito. A eso venimos, a informarles, a pedirles que nos ayuden a invitar a este primer coloquio. Y también quiero resaltar que de todas las ponencias, de todas las mesas, el resultado de las mesas se va a publicar un libro. Eso es importante porque va a quedar su referente de todos los trabajos que se lleven a cabo y todas las conclusiones, de toda la información que pudiéramos generar, que vamos a tener evidencia y se va a quedar para bien de todos Zacatecas, de la Universidad y del municipio de Fresnillo. Por eso, mi reconocimiento a todos los miembros de la Universidad de la Universidad de Zacatecas y también a nuestra amiga Jovita, que es la directora del Instituto Municipal de Cultura, por ese esfuerzo que se está realizando y que nunca antes en la historia de Fresnillo había tenido mayor importancia, relevancia y trascendencia sobre la historia y las artes en nuestro municipio, que estoy seguro de que mucha gente se va a interesar y que va a participar. De nuestra parte, siempre vamos a seguir comentando todo este tipo de actividades. Estamos ya en puerta de preparar nuestro Festival Cultural Municipal y por primera vez en la historia vamos a invitar a mucho talento que han estado trascendiendo incluso a nivel nacional, internacional. Estamos invitando a mucha gente que incluso ha trascendido y sobre todo ha tenido premios, ha tenido reconocimientos internacionales que nos hagan a favor de estar en Fresnillo, en este también Festival Cultural que se va a llevar con Fresnillenses y lo vamos a complementar con otro tipo de artistas, pero estoy seguro que también va a dar muy buenos resultados. Muchas gracias y felicidades y enhorabuena. Muchas gracias y bueno, quiero pedirle también al señor Resson, que es tan amable de decirnos un mensaje. Buenos días a todos. Antes que nada, reconocer el esfuerzo y el provecho que le estamos haciendo al convenio se firmó con el municipio, creo que son de las experiencias que estamos trabajando de manera conjunta en los diferentes ámbitos y de manera integral poder incorporar a las actividades del mismo municipio a los campos que tenemos allá en Fresnillo. Y en este punto particular, referenciarán al Instituto Principal de Fresnillo a la Unidad Académica de Historia que cuando se hace el esfuerzo y se trabaja en conjunto, se pueden lograr cosas importantes. Y efectivamente así lo representa el primer coloquio de Historia, un coloquio muy completo, muy integrado, donde se van a llevar a cabo diferentes actividades, donde está la participación de la universidad y que es muestra lo que podemos trabajar de manera conjunta, llevando, teniendo una sinergia y aprovechando las capacidades de cada institución. Enhorabuena, felicidades por este esfuerzo. Creo que muchas cuestiones que estamos trabajando en el municipio de Fresnillo nos están haciendo la pauta en otros municipios. Y enhorabuena, Unidad Académica de Historia, en su posicionamiento que tiene, en su pueblo. Y muchas felicidades y gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para comentarles que son 25 ponencias divididas en 7 temas. Bueno, tenemos una conferencia inaugurada con la doctora Magdalena Florio García, quien es directora de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades. Tendremos una mesa Patrimonio y Arqueología, donde participan investigadores de Lina e investigadores también de la universidad. Tendremos la mesa Arquitectura y Humanismo. Tendremos la mesa de Artes Clásicas, que es la más inscrita, porque, bueno, como sabemos, hay que abordar el tema de Francisco Hoy, que es fundamental, pero también el de Mateo Gallegos y la de Emeraldas y de los pintores jóvenes, que como saben, hay una comunidad artística importante. La música, por supuesto, está presente en este coloquio con temas que van a destacar a un músico que es muy poco conocido, salvo en los círculos muy especializados, que es Canelario Rivas, que fue un fresnillense, un músico muy importante y que, bueno, se va a hablar de él. Obviamente también Manuel M. Ponce no podría estar fuera de este programa. La banda de música, con la tradición del maestro Chemita, José María Baneta. Por supuesto, Tomás Méndez, que es un ícono de la música mexicana que orgullosamente es fresnillense, lo vamos a trabajar también. En la mesa de literatura vamos a destacar un trabajo también de los escritores más importantes y se va a hablar de uno de nuestros grandes personajes fresnillenses que fue don Antonio Mínez de Miranda, que fue guía espiritual de Sor Juana, que fue uno de los escritores de la primera parte de la época colonial de la literatura romo-hispana más importante. Y aquí quiero darles una primicia. Estamos trabajando en un proyecto para hacer una comunicación facsimilar de la biografía, de la vida de este personaje, de la importancia de tres niños. También tendremos la mesa de arquitectura popular, porque no podría quedar fuera, con algunos temas que van a trabajar los directores de historia, que es la cestería, la alfarería. Por supuesto, también una de las razas más importantes del Estado y del país y que tiene, según los documentos, casi desde mil quinientos y tantos, se dice que ya se bailaba en la danza de caballitos de Rancho Grande. También se va a trabajar esto. Y fíjense que con este trabajo ya surgió la idea de un documentalista muy importante del país, que quiere venir a hacer un video de esta danza, porque es una de las cosas que le falta administrar en el país. Entonces, bueno, no solo estamos generando la investigación, la difusión del patrimonio ofrendillo, sino también abriendo nuevas líneas de investigación, nuevos proyectos que seguramente son importantes. Y bueno, cerramos con la conferencia del doctor Francisco Román, que es director del Instituto del Patrimonio de la UNESCO. Él nos hablaba de Camino Real de Tierra Adentro, donde, presillo, tiene una parte fundamental. Plateros, como sitio del Camino Real de Tierra Adentro, es ícono de la religiosidad popular, del arte popular. Es un trabajo que ya estamos haciendo y trabajando por ahí, con los recablos, con los exvotos. Y bueno, el hablar de este proyecto también es fundamental. No sé si alguien tiene alguna pregunta, y con gusto estamos aquí para el mundo. ¿Cuáles son los sitios de las actividades que van a tener refuerzos? No, no, perdón. Son gratuitas, por supuesto, se realizarán a los días 14 y 15 de este mes, es decir, la próxima semana, en el edificio del Lago La José González Echeverría. Y tendremos, iniciamos a las 9 de la mañana, con el registro, con la inauguración hoy media, y seguimos ya con las fechas de trabajo. ¿Y el hospital se tiene un punto de vista o no? No, estamos, tenemos nuestro espacio donde van a ser las conferencias, tiene alrededor de 80 personas, pero siempre si salen, volvemos a otro espacio más grande para dar la vida a toda la gente que nos ha. Gracias. 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 Gracias.